... Como veis, estamos aquí los alcaldes de Guarromán, de Bailén y de Linares... ...en un proyecto ilusionante para todos, en un proyecto que queremos poner en marcha... ...que vamos a presentar en Madrid este próximo jueves... ...dentro de la iniciativa Invest in Cities, que es el proyecto Puerta Andalucía... ...y que queremos que sea conocido en toda España, porque creemos que tenemos... ...un posicionamiento logístico como no hay ningún otro en toda la península. Ese es el proyecto del que estamos hablando, ese es el proyecto en el que estamos trabajando... ...creo que aportamos muchísimo valor, no solamente suelo industrial... ...aportamos el valor que tienen los servicios industriales que tienen toda esta zona... ...toda esta comarca, el posicionamiento estratégico que tiene, el nudo de carreteras... ...el nudo de autopistas que hay, la proximidad del ferrocarril... ...y bueno, creo que todo eso unido en una única iniciativa, pues va a ser un valor... ...va a ser un éxito y vamos a trabajar y no vamos a dejar de hacer esfuerzos... ...para que esto al final sea realmente lo que pretendemos. Es una idea comarcal, una idea provincial, una idea de desarrollo para nuestra provincia... ...para Jaén, para toda nuestra comarca, para todos nuestros ciudadanos... ...y creo que de verdad que al final será un éxito, nos acompañan como ya digo el alcalde. Decía Raúl, es un proyecto ilusionante y que entendemos que es el futuro de esta comarca... ...una comarca muy castigada por la crisis y que entendemos que tenemos un posicionamiento... ...geográfico único en España, que es cierto que todavía está algo virgen... ...pero que tenemos que ir madurando y ofreciendo a esos inversores para que inviertan en este proyecto... ...y como también decía Raúl, no solo es la posibilidad de tener el punto cero... ...donde se divide toda la entrada a Andalucía y que también está muy bien comunicada con el Levante... ...es nuestra forma de vida, nuestro clima, nuestra gastronomía, la universidad... ...esta comarca ofrece mucho, mucho a estos inversores que puedan solventar o solucionar... ...el problema que tenemos en esta comarca, como decía al principio. Tenemos una especie de mancomunidad que todavía no está formada... ...pero tenemos claro que es los tres luchar por un mismo fin. Aquí no se va a valorar dónde se instala, si viene una empresa, si viene un inversor, dónde vive... No, no, no. Somos una comarca, estamos juntos, unidos en todo... ...y sabemos que va a favorecer indistintamente a todos los ciudadanos de esta comarca. Así que con muchas ganas, es un proyecto muy ilusionante y que como también decía Raúl... ...nos vamos a dejar nuestro empeño. Vamos a sacar a nuestras ciudades de la situación... ...que están pasando a base de esfuerzo, de creer en nosotros, porque si no creemos nosotros nadie lo va a creer... ...y vamos a Madrid, no a convencerlos de nada, sino a mostrar lo que tenemos dentro... ...para que vean que realmente lo sentimos, lo vivimos y que es un sitio magnífico para inventir y para vivir. Solamente quería hacer hincapié en lo novedoso de lo que estamos hoy presentando. Ya han dicho los otros dos alcaldes lo que tenemos, la situación logística, el acompañamiento de empresas industriales... ...pero lo importante es que nos demos cuenta de que esto es una iniciativa en la que se dice lo que decían los tres mosqueteros... ...uno para todos y todos para uno. Es decir, esto creo que es una cosa novedosa, no se ve en muchos sitios, no sé si se ve en más sitios... ...pero bueno, aquí hemos conseguido que haya tres ciudades, tres pueblos, que han dicho, creo que por separado... ...lo único que vamos a hacer va a ser perjudicarnos, ¿para qué tenemos que reproducir lo que uno tiene en el pueblo del de al lado... ...si lo tiene al lado? Y es simplemente, pues como yo le digo muchísimas veces a la gente, ¿quién no tiene un primo en Madrid trabajando? ¿Pero en Madrid, Madrid? No, no, en el entorno de Madrid. Pues aquí pasa igual. Aquí lo que tenemos que hacer es un entorno, un área de actividad económica en la que se pueda sumar todo el que esté cerca... ...todo el que quiera colaborar y todo el que quiera participar y compartir que es de lo que se trata. Al fin y al cabo, en ningún pueblo te piden el carnet de identidad para saber de dónde eres para poder trabajar en ningún sitio. Entonces, lo interesante es que se instale, que haya crecimiento, que haya empresas que se sigan instalando aquí... ...y los trabajadores serán del entorno, gastarán el dinero del entorno y vivirán en el entorno, que es lo que importa. Así que yo creo que para mí el principal valor de esto, aparte de los que ya se han dicho, es la posibilidad de que haya tres ayuntamientos... ...tres alcaldes que hayamos dicho, vamos juntos y vamos a por ello. ¿Vale? Muchas gracias.